Caminando a la autonomía, seguimos construyendo los caminos que el centralismo jamás hizo. Así construimos prácticamente todos los tramos del proyecto de integración vial más importante en la historia del departamento, el Corredor Bioceánico Central. Luego de la exposición realizada por el alcalde Jorge Soria frente a la Comisión de Infraestructura del Senado Brasilero, la implementación definitiva del Corredor Bioceánico en la parte correspondiente a Brasil es prácticamente una realidad. Luego de que el Senado de ese país decidiera incluirla en la próxima edición de su programa de aceleración para el crecimiento. Yo estoy hablando de un año estar operando. La inversión en carreteras sería 353 millones de dólares para terminar la unión del Océano Atlántico con el Pacífico. Una ruta transoceánica que se viene gestando hace 48 años según el alcalde Jorge Soria y que espera conectar a todos los países del sur de América, desde el puerto de Iquique en Chile hasta el puerto de Santos en Brasil y que ha tenido muchas dificultades. Eso que ustedes ven, que son los tres corredores, uno, le llamamos norte, que es Iquique, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Campo Grande, San Pablo Santos. Y el otro nos llevaba a Río Grande do Sul pasando por Argentina. El otro pasábamos por Bolivia. ¿Qué pasó aquí? Aquí llegó la delegación del gobierno de Brasil, de militares brasileños y de la inteligencia de Brasil. Y llegaron al corredor de Jama, que ya lo teníamos abierto en tierra, estábamos ya listos a pavimentar. Y desde Brasilia nos llegó, lo que yo diría en vulgar palabra, un jarro de agua helada. Y este trabajo que habíamos hecho, Brasil lo echó al suelo. Porque dijo, nosotros no podemos pasar mil camiones al día y llegar a 5 mil metros de altura y bajar. Estaba todo dicho. Sin embargo, para las autoridades en Brasil hoy, este proyecto es necesario y urgente. Es muy importante para nosotros que visualizamos la unidad de América Latina, que tengamos siempre en mente la mensaje que ellos nos dieron. El futuro de Sudamérica está en nuestras manos. De esta manera quedará a cargo del Congreso Nacional aprobar los recursos necesarios para la construcción de los tramos de carretera que faltan y así concretar la ruta bioceánica definitivamente en Brasil. Gracias.